Los estándares de belleza existen, le duela a quien le duela, y te abren puertas o te las cierran, así de simple. Y no, 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 no te equivoques. No lo digo yo, sino lo dice la sociedad, el sistema, los estereotipos, las vainas que ya están establecidas de por sí por todas las personas que, lamentablemente, nos dejamos llevar por, digamos, algo que consideramos bonito según sea nuestra percepción. Puede ser un objeto o puede ser una persona. Y lo peor de todo es que todos somos parte del sistema y quizá no te has dado cuenta, o más bien, no lo has querido aceptar. Yo creo que la gran mayoría es un pequeño porcentaje el que no cae en ese bucle interminable en cuestión hablando del estereotipo de la belleza y que logra salir como de ese sistema y que logra ver más allá simplemente de algo banal o superficial o queto o persona. Pero la gran mayoría estamos bien metidos en ese sistema. ¿Por qué? Porque así no nos lo inculcaron, nos lo metieron desde pequeños a través de muchísimas cosas. Y ya sé, ya sé que vas a culpar al machismo de todo lo que pasa en la sociedad, lo que te pasa a ti como mujer, pero no siempre todo tiene que relacionarse a la mujer. No siempre la mujer es la única perjudicada por ese tipo de circunstancias. Los hombres, los hombres también sufrimos, los hombres también callamos algunas cosas que dices, ¡Auch! Por no ser mujer, simplemente no tengo la posibilidad de aplicar a cierto empleo, a, no sé, dicho ascenso o algunas cosas, simplemente porque son políticas de la empresa por no decir que es más que el sistema. Y sí, o sea, ya sé que el machismo sí tiene mucho que ver, claro que influye, por supuesto que eso nadie lo niega, pero el feminismo y la rivalidad entre las mujeres también hace parte de ello. Esto es algo de lo que casi nadie habla, o sí se habla, pero no se toma como con una percepción a profundidad, ya que, pues entre mujeres es, pienso yo y considero que en quienes existe la mayor rivalidad en cuestión apariencia. Esto no es tan común en los varones, en los caballeros, como no digo que no exista para que no digan no. Claro, y sobre todo hoy día con tantas vainas y transformaciones e implementaciones y cosas que nos van metiendo sí o sí a la sociedad, el hombre lamentablemente se ha ido transformando, pero algunas de las cosas yo diría que no para bien, ¿no? O sea, esto a causa no del machismo, sino del mismo feminismo y otras vainas. Pero bueno, el punto es que la principal rival de una mujer es otra mujer, y más cuando de cosas superficiales y banales se trata, o sea, se trata. Eso es una cosa brava del sistema, y sobre todo cuando una mujer está al poder, ¿por qué? No me refiero en cuestión disputa de un hombre a una mujer, sino cuando una mujer está al poder, y ahora sí como que, a ver, mijas, fulanita eso, fulanito el otro. Si los hombres a veces son duros y de mano ruda, o sea, las mujeres son todavía más, más intensinas en ese sentido. Y los hombres también callamos algunas cositas que tienen que ver con estereotipos, con el sistema, eso que está tan marcado. Yo me pregunto, ¿quién habrá marcado tanto ese estándar de belleza? ¿El feminismo o el machismo? O sea, muchos podrán culpar seguramente que todo radica y la raíz, pues, prevalece en el machismo. Pero, digamos un ejemplo bobo, ¿no? Para que haya una infidelidad, tiene que haber un amante, por supuesto. Pues es lo mismo. Para que haya, digamos, algo que funcione en la cuestión de los estereotipos, de los estándares de la belleza que se conocen hasta hoy y que se siguen metiendo muchas cosas más, pues tuvo que haber alguien que lo respaldara y que sobre todo alguien que tuviese quizá un ego muy grande como de, oh, mírenme, y sentirse de alguna forma hasta el punto de que se le viese más que como un ser humano, como un objeto y no estoy tratando como de tirarle hater y darle en la torre a la mujer porque no es mi idea ni la percepción. Simplemente como que fueron a su vez el mismo verdugo de que hoy día eso esté tan marcado en la sociedad. Quizá puede ser que sí haya partido de los hombres del machismo, pero realmente quien como que le fue parte el desarrollo de todo ello para lo que hoy día son esos estándares de belleza, pues creo que radica principalmente en el ego, no sé, en las cosas tan vanas y en la percepción que se ha venido dando durante toda la historia en la mujer. Y esto no es nuevo, o sea, eso lo puedes ver en las actrices, lo puedes ver en las empresas, lo puedes ver en cualquier lugar, incluso hasta en las mismas familias. O sea, cuántas mujeres, estos, y digo, no digo que en los hombres no se dé, pero en menor cantidad, o sea, pero en la mujer es hiper, hiper marcado. El hombre compite por otras cosas más como de fuerza, como que yo esto, tengo habilidades. Pero muchas veces la mujer como de, oh, mira mi cabello, o sea, y repito que esto va hasta la familia desde pequeñas, incluso hasta en hermanas, hay la rivalidad de que el cabello más cuidado, no, pues que yo salí más bendecida que tú en esto, no sé, y mi ropa, y mira, mi pulsera, mis uñas, o sea, todo es como más, no tanto que puedo como tener habilidades, sino lo, digamos, visual, ¿no? Pero a ver, espera, a ver, espera, 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 Jesus. Tranquilo, relax. Es un tema bien amplio que yo sé que puede dar de un solo tema, de ahí puede desglosarse para por lo menos cinco, si no es que hasta diez, o inclusive solamente dos o tres, pero pueden ser exageradamente extensos. Entonces vamos por partes para no divagar, porque yo aquí tengo un pequeño guioncito para no perderme y no empezar a hablar de tantas cosas en las que, uff, los voy a saturar y no desviarme sobre todo en el punto principal. Y todo surgió porque días, ay, días pasados, dejen, desconecto esta vaina, la estaba cargando, días pasados vi, digamos, un post que simplemente era un post como hablando de una situación, ¿no? Una chica hablando de dicha situación, un evento X, punto. Y se tornó de un giro totalmente radical en el cual, pues, eso se convirtió, yo pienso, que más bien, no sé, en un meme, ¿no? Se los voy aquí a leer para que contextualizarlos y entiendan por qué decidí hablar de los estándares de belleza, por qué están tan marcados, y que en esto, para darles a entender, ahorita con el abre bocas que les di de este pequeño sopetón de información, que sí, que tú, milla, que tú, uya, mía, que tenla, que la mujer, que sí, que el hombre, que... Para que entiendan un poquito. Es que me emociono y me gusta hablar tantas cosas que digo, espérame, espérame, quiero decir esto, ay, se me ocurrió esto, esto también. Y cuando digo, ay, lo que tenía que decir, no lo dije. Si tú haces podcast, haces videos de entretenimiento, yo sé que esto te ha pasado. Principalmente porque les quiero aclarar esto, porque a mí me gusta, sí, tener un pequeño guioncito, pero lo que tú estás viendo, o sea, te puedo asegurar que del 100% de este podcast, el 90%, o sea, está tal cual el contenido. Son pequeñas cositas que a lo mejor yo edito o alguna vaina, pero yo no tengo ningún teleprompter, no soy en contra, o sea, cada quien se acomoda como quiere, pero a mí me gusta ser y hablar con más naturalidad, como estudiar un poquito el tema en mi cabeza, tener, digamos, unos puntos de los cuales voy a hablar, y simplemente improvisar con el conocimiento que ya tengo, porque obviamente no puedes improvisar si no tienes el conocimiento, quedarías como un bobo, digamos, en un público, si no sabes absolutamente nada de lo que estás hablando, por lo menos no tienes experiencia en dar una opinión sobre algo, ¿cierto? Entonces, para que entiendan que de repente cuando digan, ¡ah, e, a, e, a! No es que no sepa de qué hablar, simplemente que yo estoy improvisando, a diferencia de muchos que los ves bien concentraditos y van, ¡eh, fulanito de tal por cual, tal, 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 tal! Y digo, wow, wow, Sapsuno que ya sabe de producción, dices, claro, tiene un teleprompter y lo está leyendo absolutamente todo, lo cual no estoy en contra, pues queda muy chévere el video sin ningunas pausas, ninguna traba, si se equivocó lo vuelve a repetir y punto. Yo no hago eso, algunas cosas sí quedó mal, fue lo que fue y a mí me gusta que se me trabó la lengua, que me enredé, que se me juntaron las ideas que... no lo sé. Me encanta vivir esa pasión en el cual yo ser espontáneo y que sea realmente yo, sea auténtico, sin hacerle tanto edit a mi personalidad y que tú te conectes conmigo y que vivas esta información y que digas, oh, 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 es verdad lo que dijo el Jesus, repliquemos esto, compartámoslo, démosle un like, comentémosle, qué bueno, por lo menos te saque una sonrisa más allá si no te suscribes como tal, o no me comentas o no compartes, está bien, no hay ningún problema, simplemente con que te quedes a ver el video y en tu, no sé, en donde te encuentres, en tus aposentos, tu trabajo, donde sea que te estés tomando tu valiosísimo tiempo de verme, o sea, yo te lo agradezco infinitamente. Entonces, dicho esto, vamos a proseguir con lo que dice dicha imagen, que es un post que anda por allí en Facebook y se terminó convirtiendo en un meme, se tornó a ello, ¿no? Bueno, dice una chica, ahí le borran pues el nombre, pues me imagino que para que no los vayas a buscar y no sé, te pongas a escribirles incoherencias porque suele pasar hoy día cómo está la vaina, bueno, dice, vamos a ponerle la chica, chica fashion, ¿no? Chica fashion dice, qué lástima, siendo tan bonita y que se dedique a robar, pues me imagino que fue un comentario quizá en algún post a lo mejor de alguna otra mujer que quizá la cogieron, no sé, robando, haciendo de las suyas, ¿no? Aquellos amantes de lo ajeno, entonces, bueno, a lo cual alguien, algún caballero comenta, o sea, si fuera fea estaría bien que robe y pues de allí obviamente pues ella contesta nuevamente, chica fashion, me malinterpreta, me refiero a que es bonita y fácilmente puede conseguir un trabajo decente con mucha más facilidad, a lo cual suje, eh, suje, ven de lo, de, ven de, de lo que les hablo, a mí me gusta eso, que sea real, que sientas aquí al Jesus que se le embarró, que se le trabó la lengua, porque todos somos humanos y no todo tiene que ser perfecto y que de verdad te sientas conectado y no que digas, oh, el Jesus todo pulcro, no se le enreda la lengua para absolutamente nada, aunque es un voiceover, locutor comercial y productor audiovisual, wow, no, yo no te voy a vender pantallas de lo que no es, hasta el mejor postor en el medio al que te dediques se equivoca y le embarra. Y aquí está, entonces, aquí estamos. Continuemos, bueno, a lo cual surge un man llamado Gatuno, por decirlo así, y él pone, o sea que si fuera fea, no tiene posibilidad de un trabajo decente, y entonces es donde les digo que se convirtió un meme porque pues algunas páginas empezaron a replicar, digamos, como el pantallazo, donde están los comentarios de la chica fashion y los otros dos caballeros, Chico Gatuno y Chico, no sé, por ahí Anonymous, donde le contesta el primero, o sea que si fuera fea, estaría bien que robe, ella pues obviamente así como que, no, 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 me refiero que si es guapa, atractiva y toda la vaina, pues puede tener más posibilidades de conseguir un buen empleo decente, sin ningún problema, y pues para que deje de estar haciendo lo que estaba haciendo como amante de lo ajeno. O sea, una persona madura, bien centrada, que no le gusta buscar, no sé, quizá polémica y andar de revoltoso, lo entendería perfectamente, pero ustedes ya saben que algunos se lo toman bien personal y otros simplemente porque les gusta la polémica y se lo disfrutan y como que le meten el humor negro y el sarcasmo, y a veces está chévere, ¿no? Mientras no se exceda, porque eso a veces se torna un giro radical, en el cual ya termina siendo algo hostil, ¿no? Y no debe de ser el punto. Y entonces el otro chico también sale a contestar el gatuno, o sea que si fuera fea no tiene posibilidades de un trabajo decente, pues déjenme decirles que no. No tiene derecho a conseguir, bueno, sí tiene derecho a conseguir un trabajo decente, lamentablemente la sociedad, y hablando de los estándares de belleza, no lo digo yo, ni lo digo como con resentimiento, ni para que nadie se sienta aludido, y sobre todo a las mujeres ni ofendidas, porque hablando de esto pasa más en la parte femenina, donde puede que te abra puertas o te las cierre principalmente, y yo voy a dar mi experiencia para que veas y no te lo tomes personal, principalmente como mujer, que nadie está exento y nadie está a salvo, incluidos los caballeros, de que te cierren las puertas por ciertas cosas o circunstancias que están establecidas como estereotipos. Y sí, volviendo nuevamente a retomar el punto, en los estándares de belleza, en la cuestión puede ser que tengas una cara linda, que tengas, no sé, buenos atributos, que Dios te dio buena bendición y pues te mandó con un cuerpo atractivo, muy llamativo visualmente, más allá de la ropita que también es otro estereotipo, y estándares de belleza que están metidos en la sociedad, o sea, lo tenemos metido hasta por los ojos, los oídos, los poros, transpiramos a banalidad y digamos como a esta cuestión de estándares de belleza, en la cual no solamente nos basta con la parte, digamos, personal, o sea, físico, o sea, al humano que tienes enfrente, sino también nos vamos a la parte de, oh, wow, esta chica vino a la entrevista, tiene unas zapatillas, no sé, Perugia, es una marca, no estoy diciendo la palabra ofensiva, hay unas zapatillas, un calzado que se llama Perugia, como tal, existe en México, si gustan goglear, y habitualmente, pues, tienden a sacar como unos modelos de, no sé, tacones exóticos, con un, no sé, ¿cómo se le puede llamar?, un tacón, una plataforma, así, puntiaguda de clavo, como le dirían las chicas, de hasta 15 centímetros de altura, me parece, entonces, imagínate, llega una chica, digamos, además de ser linda, tener un cabello largo que casi le llega a la cintura, si no es que poquito más abajo, tiene unos ojos gigantes, es muy voluptuosa, tiene, digamos, acuerpada, caderona, sumado a ello, pues, trae media de red, el taconazo, trae una chiquifalda, el saquito y toda la vaina, y, pues, obviamente, desde que llega, eso es obvio, y ustedes no me van a dejar mentir que han ido más de una ocasión a tomar, quizá, una entrevista, o algún tipo de medio que, pues, requiera buena presentación, hombre o mujer, pero en este caso, enfocándonos un poquito más a la mujer, y la mujer que llega despampanante, o sea, desde que entra, no solamente los chicos, el chico, digamos, que está admirando, si lo quieres ver desde la forma perversa o morbosa, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? O sea, digamos, desde el instinto del varón, pero las chicas, las chicas, sí son como de arriba abajo, como con la crítica de, mmm, mmm, torciendo los ojos, la boca, y como de, mmm, mmm, ¿y hasta dónde va a llegar con eso tan lejos? Sí, claro, pues, con ese cuerpo, con esa ropa, y bla, bla, bla. Pero ese es un cuento bien largo. Lo que quiero dejarles bien claro, que los estándares de belleza sí influyen en la sociedad, y principalmente cuando de conseguir un buen trabajo se trata. No se trata de que, eh, digamos, como lo mencionan aquí, de que si alguien fuera fea, estaría bien que robe, pues no, no se trata de eso. O que porque, no sé, si a lo mejor es fea, no tiene posibilidad de un trabajo decente, tampoco se trata de eso. Yo no decido los estándares de quién es apta para un puesto, ni si está cualificada visualmente, ni qué son los requerimientos. Simplemente son políticas de la empresa, estándares, desde las altas esferas hasta el... mmm, no sé, los que están hasta abajo. Punto, o sea, ya está establecido. Cada quien tiene un estándar de cómo es su prototipo, digamos, de hombre o de mujer, de, por ejemplo, las mujeres decir, no, a mí me gusta alto, a mí me gusta, eh, que sea, no sé, nalgoncito, porque hay mujeres que les gustan los hombres nalgoncitos, eh, no, a mí me gusta que sea panzoncito, eh, porque también las hay, o sea, que no tiene ningún problema con ello, eh, no, pues que a mí me gusta que tenga un pecho acá tipo, no sé, lomo plateado, no, es que a mí no me gusta eso, a mí me gustan lampiños, a mí me gustan flaquitos, a mí me gusta de chile mole, pozole y toda la vaina, no, o sea, en cuestión de la mujer, al igual que los caballeros decir, pues, no, no todos los hombres les gustan, o mujer acuerpada, voluptuosa y demás, hay algunos que dicen, no, a mí me encantan delgaitas, no, es que a mí me encantan las gorditas, como dice la canción del aventurero, de, yo soy el aventurero, a mí me gustan chiquitas las altas, vaguitas, gorditas, bla, 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 pues no me las hace la canción y va demasiado rápido. Está bien que hablo rápido, pero como para alcanzar el nivel del aventurero, no lo creo, o no lo he practicado. Bueno, no les voy a decir mis gustos, mis preferencias, porque no estamos hablando de eso, además de que soy un hombre casado, así que las demás mujeres no me interesan, aunque sé reconocer que cuando una mujer de, wow, esa mujer es guapa, es atractiva, así como mi esposa de, wow, ese caballero es atractivo, wow, o sea, es cautivador, ese hombre tiene pinta, o sea, es, no sé, es galán, X cosa y no por eso pasa absolutamente nada, o sea, esa es una realidad. Eso es cuando uno madura y hay la suficiente confianza y cuando uno cree y sabe realmente a quién tienes al lado poder decir las cosas como son con esa soltura. Pero sí, sí influyen los estándares de belleza para conseguir el empleo, yo no decido quién es fea y quién no es fea, solo decía de la empresa en recursos humanos y muchas de las mujeres que van a, pues a lo mejor aplicar para dicho puesto, o algunos en específico, muchas veces se cierran las puertas porque a lo mejor son demasiado bajitas, chaparritas, a lo mejor tienen muchos kilitos de más, no se sientan ofendidas y aquí no se trata de que debes de amarte como eres, tal como esto, y que romantizar, digamos, la obesidad o la desnutrición, no, 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 esos son otros temas que no quiero tocar ahorita porque si no me voy a desviar y el podcast puede durar 5 horas o muchísimo más, ¿no? Entonces no es el punto, sumado a ello dicen, no, pues a ver, hola, ¿qué tal? Te hacen muchas pruebas que a lo mejor quizá tú ni siquiera te des cuenta como el simple hecho de hola, ¿qué tal esto? y te hacen alguna pregunta y demás y ya te están visualizando incluso hasta las sonrisas, si sonríes, si estás como mal encarado, si tienes bonitos dientes, el tamaño de tus orejas, si estás bien orejón, orejona, si hay como una simetría entre, digamos, tus piernas, el torso y eso, si tu cuello es muy reducido y estás así como, digamos, tipo muquecito u otras cosas. Repito, yo no defino y como tal los estándares de belleza y quién debe de recibir un trabajo, ni si una mujer es fea o no es fea, eso depende de la percepción de cada persona, cuáles son tus gustos y preferencias, pero de que ya están establecidos para que te puedan contratar laboralmente. Sí, claro, no te lo van a decir y no te sientas ofendido ni con lo que yo estoy diciendo, pero esa es una realidad con la que todo mundo se topa y por más que te arda, por más que te dé rabia, simplemente hay que aceptarlo porque el sistema es lo que es y no va a cambiar. Entonces cuando yo vi eso dije, ah, me acordé como cuando a mí me dieron la espalda, pues digamos que me dieron la espalda o simplemente me batearon y me dijeron, pues no, no, no me dijeron así, pero resulta, les voy a hablar del caso, de cuando no me dieron el puesto de hostess, que es un hostess, para aquellos que no saben, les voy a hablar con palabras simples, básicas, para que más o menos todos lo entiendan y digan, ah, es eso, básico, porque hoy día a la gran mayoría de locutores, presentadores, creadores de contenido, les ha dado la vaina como querer usar tantas palabras así como muy rebumbantes, muy, no sé, sonoras, muy, los, un léxico que dices, wow, o sea, eso a veces ni siquiera tú entiendes el concepto y a veces ni siquiera engrana con lo que estás comentando habitualmente, como cuando de muchos hoy día tienden a decir, literal, literalmente, dices, pues sí, tiene que haber, digamos, una conjetura de una cosa a otra para que digas literal, literalmente, si no, no tiene sentido y en lugar de verte bien o escucharte bien, te escuchas de lo más horrible. Y inclusive, ni siquiera yo soy exento, a pesar de que trato de cuidar esos detalles, también me pasa. Entonces trato de ocupar un, digamos, un habla simple, básica, sin tecnicismo, sin palabrería, toda disfrazada y toda rara para verme bien inteligente, no, punto. Hablemos y charlemos de una forma divertida que nos entendamos y punto. Entonces, para aquellos que no saben qué es un hostess o exactamente qué hace, más o menos es como un edecani y algunos, porque de hecho yo le pregunto a una persona, ¿tú sabes qué es un hostess ayer? Precisamente porque le comenté cuál iba a ser mi podcast y me dijo, no. Y dije, ¿en serio no sabes qué es un hostess? Y no lo dije en tema, no lo dije en forma de burla ni de nada que se le parezca. Pero sí dije, hmm, dije, ¿ves? Hay cosas o términos que uno piensa que todos saben o, no sé, nombres de trabajos que no identifican. Entonces le digo, bueno, ¿sabes qué es un edecan? Y se quedó todavía unos minutos. Ah, como que lo tengo, pero no sabía decirlo. Bueno, un edecano o un hostess en este caso es como el, digamos, un tipo modelo, ¿no? Digamos, como el hombre o mujer en este caso, habitualmente son las mujeres las que te reciben, por ejemplo, en el lobby. Cuando tú llegas a un hotel y que te reciben ahí en la sala, para que te, no sé, hacer tu reservación en el hotel, tú estaría. Te recibe con una copita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jesus el Mexicano. Dígame qué, no sé, te lleva, digamos, a la recepción. ¿En qué más le puedo servir, caballero? ¿Gusta tomar, no sé, una copita de esto? ¿Quiere un juguito, un cafecito? Aquí estamos para servirle con muchísimo gusto a sus órdenes, ¿no? O en el caso también, digamos, el hostess también o edecano. Es cuando tú vas, digamos, a un concesionario, a una agencia donde venden automóviles. O en la parte de servicio, donde dice servicio y que los llevas a los servicios, que son cada 5 mil, 10 mil kilómetros para que le cambien el aceite, bujillas, balatas y cuanta vaina. Pues bueno, ahí también hay un hostess, una persona que se dedica a recibir las unidades y habitualmente es una mujer. ¿Dónde más hay un hostess o algo así por el estilo? Cuando tú vas, a lo mejor, no sé, una refaccionaria. Bueno, aquí en Colombia le conocen como repuestos. En México es una refaccionaria o algún otro tipo de comercio. Y tú ves a una chica que está así como vestida, no sé, toda, digamos, fashion, linda, digamos, sexy. Así, mostrando como sus atributos y te está dando como una pruebita de algo. Incluso cuando sigue el supermercado, no sé, una cadena de, digamos, así, de supermercados. Y te están dando como la pruebita, no sé, de un nuevo producto, de, no sé, alguna marca que mira que eso, que da este papel palfu y que es súper bonito y que te va a bajar las galgas como de bebé. Y, uff, intocable y aparte te van a oler bien rico. Pues bueno, eso es más o menos lo que hace un hostess. Entonces, yo iba a pedir el puesto de hostess. ¿Y por qué iba a solicitar ese puesto de hostess? En cuanto yo en aquel entonces era un chofer de servicio en dicha agencia. Resulta que la hostess, la chica linda que estaba en aquel entonces, por X o por Y, el chiste es que se iba a cambiar de trabajo, de, no sé, si de residencia. El punto es que se iba a cambiar. Entonces, yo lo vi como una gran oportunidad y, pues, yo dije, claro, o sea, yo me sentí con la capacidad, digo, claro, tengo, digamos, como presencia, tengo como, no sé, la capacidad de tratar a las personas con el debido respeto, como sé cómo funciona el sistema, atender al cliente, como que dejarlo contento y satisfecho con el servicio y requerimiento de lo que fue, más allá de solamente dejar su unidad y como de que ya me lo arreglaron, no, sino tenerlo como al día y a la orden de quizá de, mire, su unidad se demora un poquito más, le hicieron tal, tal, tal y darle como que, señor, gusta, no sé, una tacita de café, gusta, no sé qué. Eso yo creo que, no todos, pero sí muchos lo pueden hacer. Mire, por acá si gusta está la sala de los clientes para que pueda, pues, esperar su unidad o su demora, no sé, alrededor de 4 o 5 horas, si gusta darse una vueltica por allí y venir más tarde. Entonces, yo me sentí como que dije, yo puedo hacer eso, me gusta, me llamó la atención y sobre todo, que como chofer de servicio, pues, no me iban a subir el sueldo. Pero, de hecho, fue una de las causas por las cuales en otro video les platiqué que me fui a otro concesionario automotriz y me fui con el corazón partido porque yo no me quería ir de ahí, amaba ese trabajo, ni siquiera lo vi como un trabajo porque era tanto lo que me encantaba hacerlo que no lo vi como un trabajo. El chiste que, pues, yo dije, bueno, lo vi como la oportunidad monetaria. Dije, wow, hay que escalar, ¿no? Dije, a lo mejor no eran las perlas de la Virgen lo que era el aumento de sueldo, pero dije, si es significativo el sueldo, dije, para como despreciarlo. O sea, entonces, hablé con mi jefa inmediata en aquel entonces y le platiqué, oiga, mire, que sabe que, que, pues, me interesa el puesto de hostess, ¿cómo ve? Y me dijo, mmm, chico, pues, ¿qué le puedo decir? Este, mmm, pues, ¿cómo le puedo decir? Mmm, dice, el no ya lo tiene asegurado. O sea, ¿qué tiene, qué tiene que perder? Dice, o sea, por cuestión mía no hay ningún problema. Dice, hágale, hable con el ingeniero, o sea, el gerente, y, pues, a ver qué le dice. Puede que en algún momento, pues, salga ganando. Dice, como sea, téngalo claro. Él no lo tiene, pero, pues, nada pierde y creo que es una buena oportunidad. Y, pues, yo conociendo sus capacidades, sus cualidades y lo que usted ofrece aquí como trabajador y muchas otras cosas que lo definen y lo caracterizan a usted dentro de esta empresa y que incluso el concepto y gran concepto que lo tiene el gerente a usted mismo y otras personas e inclusive los clientes que lo han recomendado cuando usted va a entregar las unidades de la recogida. O sea, ha sido, o sea, digamos que 10 de 10. O sea, no hay ningún problema. Entonces, vaya, aplique y, igual, y, pues, ve y sale algo. Entonces, pues, yo, digamos que cogí valor, me inspiré y dije, vamos, vamos a darle. Vale, pues, ya subí ahí como con el nervio y como que pum, mi corazón pum, 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 latiendo, ¿no? Entonces, ya le toqué al ingeniero y el ingeniero, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, sí recuerdo, ya se me vino a la cabeza el nombre. Ya pasé y le dije, ¿qué tal, ingeniero? Buenos días. ¿Me permite unos minutos? Sí, claro, adelante, Jesus. ¿Qué pasó? Dime qué necesitas. Entonces, le comenté la situación y le dije que, pues, yo me sentía con la capacidad de, pues, de aplicar para el puesto que qué posibilidad había de que él me recomendara o me dejaran simplemente en el puesto y ya, listo. Y me miró y me sonrió, pero no de esa sonrisa burlona ni nada que se le parezca, sino como que cuando quedas viendo a alguien con admiración de, wow, o sea, no esperaría que una persona hiciera esto y, sobre todo, que un hombre tuviera la capacidad de decir, yo quiero asumir el reto de lo que hace una mujer, esta chica de, de, en cuestión del trato, al servicio, al cliente, o sea, que asumas el reto de algo que está plantado por la sociedad para que lo realice habitualmente una chica y las políticas de la empresa y así es la contratación y vaina y media. O sea, sonrió, pero de esa sonrisa como cuando dices, wow, o sea, con admiración. Y, de hecho, él mismo lo dijo, ¿no? Dice, mira, bueno, no me decía Jesus, sino por mi nombre y me dijo, mira, te reconozco, digamos, el valor que tienes para venir y decirme, te lo aplaudo, o sea, te lo aplaudo, que tengas esa valentía de venir a decir, yo puedo asumir el reto. Dice, y no dudo de tus capacidades ni de tus cualidades que puedes desempeñar perfectamente y muchísimo mejor el puesto que incluso las personas que han estado en ese lugar como tal de hostes y de estar, pues, digamos, atendiendo a los clientes, ¿no? Y, pues, obviamente, así como que yo dije, ¿qué me va a decir que no? Yo dije, pues, al principio me emocioné porque me estaba elogiando, ¿no? En cuestión de mis cualidades y capacidades que podía desarrollar sin ningún problema el puesto. A lo cual, pues, ya seguido de ello me dice, mira, pero te tengo que ser honesto. Lamentablemente... Lamentablemente, Jesus, hay estándares, hay estándares y hay políticas y normas que, pues, digamos, el sistema impuesto, o sea, en cuestión de belleza y ciertos puestos fueron, digamos, como cualificados simplemente casi que exclusivamente para la mujer. Dice, sí los llega a ver, dice, pero eso es muy poco frecuente que caballeros como tú decidan apostarle por ese tipo de, digamos, de empleos. Dice, pero habitualmente, o sea, hay muchos estudios en los cuales demuestran con cifras y demás vaina y media que realmente quien tiene la capacidad como, digamos, de enganchar, de nublar la vista del cliente, de meterle venta hasta por los ojos y cosas que no necesitaba es la mujer porque muchos del... Digamos, en la cuestión ¿Por qué funciona este sistema? Porque, hablando del sistema automotriz, quizá en otros lugares sea diferente, pero en muchos otros rubros también, pues, digamos, que aplica. Pero hablemos y enfoquémonos al de servicio, digamos, de una agencia automotriz. Habitualmente son caballeros, son hombres desde jovenedad hasta, digamos, veteranos, los cuales llevan las unidades a servicio. Entonces, como son en su mayoría hombres, la mejor imagen, presencia para cautivar, para, digamos, tener atento o amensado, digamos, al cliente, pues, es una carita bonita y, pues, como dando a entender buenos atributos, ¿no? O sea, que tú tienes unos atributos que pueden cualificar para el puesto y calificar de alguna forma, sobrepasarlos. Dice, claro que no duda de tu capacidad, pero no los atributos y esa, digamos, cualificar para el puesto en la cuestión de atributos de ese puesto. Entonces, a lo cual yo objeté y, pues, sí sentí como, como, ouch, el piquetito en el pecho y me sentí como, como que, ouch, no es justo. Entonces, objeté que, pues, eso no era una garantía de que una mujer, por ser linda y atractiva, pues, el cliente iba a tener un buen trato e irse satisfecho con el servicio. Y que por, no por el hecho de deleitarse bien con la pupila, porque, pues, o sea, hay que reconocerlo. Hay decanes, hay hostes que, la verdad, son acuerpadas en demasía. O sea, son voluptuosas, caderonas y la vaina y media y, pues, sí, o sea, atraen demasiado y captan la atención de cualquier caballero que incluso lo pueden hacer regresar a comprar algo o a solicitar otro servicio simplemente por ver y deleitarse de lo que tiene enfrente. Sí los hay, lamentablemente, así es el sistema y no lo vamos a cambiar por más que no nos guste o a otros nos perjudique. Entonces, sumado a ello, pues, también dando a entender que, pues, no por deleitarse la pupila el cliente iba a quedar satisfecho, que inclusive muchas veces, pues, a lo mejor no con esas palabras, pero ya, digamos, internamente sí lo pensé, que muchas veces algunas de esas mujeres pues, están bien cansadas de que a veces algunos caballeros sí se exceden y las morbosean de más y como que ya llegan como al toqueteo de abrazar por la cintura y hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. Uy, ¿cómo te llamas? ¿Me pasas el número? ¡Quítese de aquí, viejo rabo verde! Aunque sea joven, pero el chiste es que no las fastidie, ¿no? Ese es otro punto y aparte, o sea, bueno, el chiste es que muchas de ellas no cumplen realmente, digamos, como con el objetivo que es tratar y cumplir, digamos, las necesidades del cliente para que se vaya contento y no me refiero en la cuestión de que deje que le haga cuanta cosa, no, simplemente me refiero a la atención, o sea, de atenderlo, darle como la continuidad de tal, tal, tal cliente, mire que esto y esto necesita, uy, que el cliente se fue, o sea, hiper feliz, no solamente porque le dieron un buen servicio en la agencia, sino porque también el trato, empezando desde la persona que recibe, que es la hostess, fue excepcional. Muchas veces de esas chicas y decanes, algunas también tienen un ego bien grande y sin importar que se les hable con respeto, o sea, es como que, ah, esto que necesito, buenos días, ay, ya, o sea, muchas veces, o sea, hasta les tuercen el hocico y los terminan ignorando y ahí andan ellos como perritos falderos detrás de la señorita, disculpe, y la otra, ah, un momento, por favor, porque me tocó presenciarlo en diferentes agencias automotrices donde eso es muy común que se sienten como sublevadas o como en la parte como endiosadas de, oh, es que yo, es que, no, pues, no sé, este durazno frondoso, pues, o sea, tienes que andar atrás de mí y puedo hacerte y tratarte como sea si seas un cliente, o sea, pues, se lo di a entender como tal al ingeniero, al gerente y, pues, pues, me entendía, ¿no? Y a pesar de que me entendía, pues, pues, me decía, es que te entiendo la percepción, pero, pues, dice, esperemos que más adelante salga quizá otro puesto en el cual, igual, si te gusta, aplica, si vemos la posibilidad, dice, pero en este sí, pues, aunque yo hable, digamos, con los que están más arriba, dice, no, eso no va a pasar. Entonces, pues, yo me quedé ya con, como finalizando con el gerente, de, pues, reiterándole que había más posibilidades que el cliente, pues, no se fuera a otro concesionario a buscar, digamos, que le dieran un mejor, no solamente una mejor atención en que le entregaran su unidad, su vehículo, a lo que fue a llevarle un óptimo servicio, sino también por el trato de la persona, o sea, muchas veces, aunque quizá el servicio no haya sido el mejor para tu unidad, si el cliente a veces lo tratas realmente como se merece, y no me refiero a que lo endiose, ni aquellos que abusan, ni que porque el cliente tiene la razón y llega y arma y deshace, no, tampoco, pero aquellos clientes que son caballeros, hombres y mujeres, todos son unas damas que llegan realmente, como tal, como un cliente y respetan a todos los trabajadores y demás, pues, a veces simplemente con el trato que les das, aunque lo que le estás ofreciendo no es lo mejor, y nos podemos salir de ese rubro a otras cosas, incluso hasta un restaurante o algo, o sea, a veces, aunque lo que se esté comiendo no es lo mejor, pero si la atención es buenísima, créeme, el cliente simplemente va a regresar porque lo atendiste, porque le ofreciste opciones y otras vainas, entonces, pero bueno, a final del día, o sea, los estándares de belleza hicieron de las suyas lo que el sistema dice que pues hay estudios que refuerzan, no sé, esta información donde la mujer por ofrecerse visualmente y no lo digo despectivamente, pero esa es una realidad, cuando pone una mujer bien acuerpada, con ropa bien pegadita o con ciertos uniformes, chorcitos y falditas bien cortitas, o sea, cuál es la intención, ofrecerla visualmente para poder captar los clientes y terminarles vendiendo ellos compren algo que al final del día ni querían comer o no necesitaban para su casa o vaina y media, así es el sistema, no es algo que yo me haya inventado, entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? los de arriba quieren, prefieren un cuerpo bonito, bien sabroso y bien jugoso a alguien que te dé realmente el trato que te mereces como un digno cliente que pues simplemente quiere eso, lo traten con dignidad, con respeto e irse digamos con un buen sabor de boca y que después vuelva a regresar simplemente porque diga aquí me dan la atención merecida, eso es lo que me pasó simplemente me abrieron porque no tenía un par de teclas y un trasero voluptuoso así también gigante, jugoso y frondoso pues me dijeron mire sabe que que si muy buenas cualidades capacidades las puedes sobrepasar está yo lo considero sobrecalificado pero no tiene esos grandes atributos que puedan captar al cliente aunque se le trate mal o sea no importa si a lo mejor no fue el mejor servicio dentro de la agencia y va a refutar el cliente porque no sé a lo mejor no le dejaron el carro bien limpio tuvo una falla al servicio no le limpiaron bien el motor le dieron un rayoncito dentro de la agencia no importa eso absolutamente eso no importa que incluso le hayan puesto jeta a lo mejor aparte el asesor de servicio el que ya atendió la unidad para decirle que es lo que le iban a hacer su carro los costos y demás porque hay procedos allí no importa eso para muchos de los clientes si funciona y lo primero que se le quedó marcado fue unos grandes atributos en la entrada que seguramente lo van a hacer regresar repito la gran mayoría puede que le pase eso pero hombres maduros bien centrados no van a volver a regresar y esa es la triste historia donde los hombres también nos sumamos a los estándares de belleza o que somos víctimas y que muchos de los puestos que quisiéramos postularnos así como las mujeres hoy día tienen ese derecho y la capacidad de postularse a quizá puestos que simplemente estaban disque definidos para el caballero para los varones pues hoy día los están desempeñando con gran destreza inclusive hasta mucho mejor entonces qué bueno que esos puestos también que están supuestamente quizá con no sé estudios que es que exclusivamente para la mujer también se le diera la oportunidad para los caballeros porque claro que muchos tienen la capacidad y el potencial y superar las expectativas para no sé desenvolverse mejor que inclusive de lo que podría ser una mujer sin demaritar porque las mujeres son excepcionales en muchísimas cosas pero ejemplo los mejores cocineros en el mundo son hombres y no quiere decir que las mujeres cocinen mal yo jamás me atrevería a decir eso mi mamá o sea a más le falta el título pero cocina delicioso y ella ha trabajado de cocinera de chef o sea lo único que le falta es el título pero cocina delicioso unos deliciosos chilaquiles sopesitos verdolagas pipián mole hecho a mano tamalitos entonces no quiero desviarme más y alargarme mucho más porque tengo otras cosas que hacer espero que les haya quedado claro el punto de cómo les enfoqué y les desarrolló un poquito esta información de los estándares de belleza debido a un meme donde pues algunos no sé si en cuestión sarcasmo o en cuestión realidad de los que se toman personal pues quizás se sintieran ofendidos que si alguien por no ser atractivo visualmente no tenga como derecho a tener buenas oportunidades laborales pues no no lo digo yo pero no no las tiene y no se las da no lo digo yo lo dice el sistema empresarial porque obviamente cuando tú pasas a recursos humanos y pasas tal tal no solamente vas a llenar no sé unas hojitas y a realizar pruebas psicométricas aunque te hagan hacer tú el proceso simplemente algunos puestos en general dicen no pues necesito una persona alta para seguridad necesito un hombre que mida mínimo unos 70 que sea acuerpado que sea musculoso y se vea imponente no un almeñique que digas a este se lo van a pasar por encima o sea va a intimidar al primer animalón que le pase ahí a quererlo apantallar entonces tiene digamos elocuencia y coherencia en algunas cositas es estándar digamos de cualidades o requerimientos pero en otras pienso que simplemente es mera vanidad y que está establecido y que muchos ya llegan y simplemente digamos de 100 personas digamos necesitan 10 pero de esas 100 personas las 95 personas les van a decir que no y no solamente porque a lo mejor no cumplan con los requisitos ni las normas sino porque no cumplen con los estándares y requerimientos corporales y físicos esa es una realidad y seguramente tú lo sabes no te ofendas pensar diferente no nos vuelve enemigos y ahora sí sin más nos vemos en un próximo capítulo podcast síganme soy Jesus el mexicano ya saben que me gusta hacer todo este tipo de contenido además de los videos de entretenimiento me gusta hacer documentales por ahí entrevistas y toda la vaina dale click es gratis échame la mano nada es una casualidad